Reciban un caluroso saludo en el día de hoy, leeremos vida sexual del Ejecutivo en estos videos sin editar libros que subimos a diario para ustedes, solamente leemos videos en los resúmenes de nuestras redes sociales. Es solo buscarme como el INSEPOOL, Instagram, Facebook, Twitter y tendrán el contenido del resumen de los libros que leemos a diario. Te recomiendo que te quedes en el canal pendiente porque vamos a hablar del sexo en las oficinas. Vamos a ello. A pesar de que hemos analizado extensamente las grandes corporaciones y la influencia que éstas ejercen sobre los negocios, el país, utilizando las actividades sexuales como medio de captación, la mezcla del sexo con las operaciones comerciales, no es una cosa exclusiva de las grandes firmas como la United Chamber of Commerce. En Fisher y los hombres como Warren no son meras manifestaciones de una nueva ética que ha asentado sus reales en el mundo de los negocios. La tremenda influencia que tienen las actividades eróticas para asegurar contratos industriales de grande envergadura no está confinada a las gigantescas corporaciones. Los pequeños negocios y las oficinas locales con un puñado de empleados son afectados en la misma forma. Además del sexo en las oficinas, no es un fenómeno limitado a los hombres de negocios que están enfrascados en importantes negociaciones. Este es encontrado también en los almacenes, en las relaciones de los ejecutivos y las secretarias entre las mecanógrafas y los ambiciosos vendedores que desean ascender y ven en las relaciones sexuales con la secretaria de un supervisor la oportunidad de hacerlo. Estos subproductos de la influencia general del sexo en la diaria vida de los negocios no es más que el recibo dejado por las manipulaciones del hombre como Warren. El interés en el sexo ha ido mucho más lejos que esto. No solamente influencia a los muy ricos y poderosos, sino que está siempre presente en la mentalidad de aquellos que no podrán nunca. Estar en posición de determinar la política de una empresa. En los negocios ilícitos, el sexo se ha convertido en un instrumento universal que afecta a nuestro modo de pensar. No solamente estamos preocupados por él, sino que buscamos constantemente razones para ejecutarlo. Se ha convertido en el más anhelado de todos los pasatiempos del mundo. Ser sexualmente atractiva o atractivo o saber cómo mostrarse tentador, tentadora es una ventaja en la oficina. Tanto como en la cama. Y esto, aunque no en tan amplio grado, es igual para los hombres. Algunas firmas muy respetadas y que gozan de un buen concepto en cuanto a moralidad y competencia. Basan el 50% de la competencia en sus empleadas, en la apariencia física de las mismas. Es decir, en sus encantos femeninos. La época de las secretarias fue huchas, pero competentes ha pasado. Su lugar ha sido ocupado por mujeres bonitas que contribuyen a la decoración. Mujeres bien peinadas, bien manicuradas. Cuyo ceñido traje revela la provocativa línea del busto y que se sienta exponiendo unas piernas bien formadas. Las secretarias controlan actualmente los trabajos de oficina. Tienen una voz bien modulada que facilita la tarea de hacer reservaciones en hoteles, restaurantes y líneas de transporte aéreo. Una secretaria tiene que ser lo bastante atractiva para que su jefe la lleve con él. Cuando es necesario hacer una buena impresión durante las entrevistas con ejecutivos de otras importantes compañías. Ella puede que nunca recuerde dónde están los expedientes relacionados con importantes negocios, pero tiene una figura estilizada y sus trajes elegantes. Muchas veces se le pide que se quede en la oficina después de la hora de salida, pero no es como el objeto de completar algún expediente importante. Los modernos industriales tienen computadores que se encargan de este trabajo con más eficiencia que un ser humano cualquiera. Pero hasta la fecha los computadores no han sido capaces de tomar a su cargo la forma de procurar un poco de placer sexual a los directores, cosa que una secretaria con ambiciones sabe hacer y está dispuesta a hacerlo. Y estos pecadillos no pasan inadvertidos para los demás empleados de la empresa. En realidad, entre hombres y mujeres que viven la mayor parte de su vida en los estrechos confines de una oficina, cada uno conoce todo lo que es posible conocer de la vida sexual del otro. Toda vez que el interés en las cuestiones sexuales es predominante en los seres humanos, lo natural es que procuren conocer siempre quién está durmiendo con quién y por qué. La razón para este desordenado interés en el sexo no debe sorprender a nadie que haya observado las costumbres del mundo occidental durante los pasados 15 años. Hoy, con la mayor parte de las películas, los anuncios dedicados a destacar las ventajas de ser sexualmente atractivo, es prácticamente imposible para alguien, salvo que sea tonto del todo no captar el mensaje y ese mensaje afirma que el sexo es placentero, que es el fin primordial de la vida, que proporciona prestigio y que, en definitiva, es lo único que importa. Hombres como Warren han transformado el interés en las actividades sexuales de los ejecutivos de otras compañías en grandes utilidades para la suya, organizando un mundo especial de espectáculos eróticos y de placeres no fácilmente obtenibles en ciudades pequeñas. Lo que han hecho en resumen no es más que adoptar la moderna y atractiva teoría de que si el sexo es muy chic y está de moda y hace vivir a esos ejecutivos en un mundo de sexo a la moda hasta que firman los contratos, crean un mundo especial como hizo Irving para la Aristide excepto que ese paraíso dura solamente el tiempo que sus organizadores estimen necesario cuando los clientes ya no pueden producir más, son desmantelados. Sin embargo, la ilusión ha contaminado a nuestra sociedad y hecho posible a gentes como Warren engañar y controlar a individuos que se supone pertenecen a la clase mejor preparada de nuestra sociedad persiste y ejerce su influencia en todos los niveles sociales. ¿Qué no podrá hacer pues aquellos menos preparados que ocupan los escalones inferiores en el mundo de los negocios? En atención a este aspecto, veamos al joven ejecutivo que entra en el mundo de las actividades mercantiles y descubre enseguida que no puede eludir al aspecto sexual que está íntimamente entrelazado con los negocios porque si lo hace, otro menos escrupuloso y acaso menos preparado saltará por encima de él las conexiones sexuales significan ascensos y mejor sueldo. La adhesión a sus principios morales implica en su relegación cualquiera que sea su capacidad. ¿Qué hacer? Infortunadamente son pocos los que tienen el coraje y la habilidad necesaria para nadar en contra de la corriente y en eso estriba la razón de que muchos que de otro modo serían buenos hombres de negocios y ejemplos de moral sucumban al chantaje sexual. Hasta aquí la lectura de hoy, Vida Sexual del Ejecutivo. Te recomendamos compartir, comentar, darle like, suscribirte a nuestro canal si te ha gustado la lectura de hoy y decirnos los libros que te interesa que leamos aquí en este canal. Les acompaño Elin Sepulveda, un abrazo. Nos vemos en el próximo libro.